Reflexión, comunicación, con emoción, reflejos de vida, recuerdos, romanticismo, la música de todos los tiempos, aquí. Damas y caballeros, con ustedes. DJ Maxi, presenta Resus 80. They make time, they get love on a Saturday night. She says hearts beat as they dance in the street to a radio. Boys fall in love. Oh, 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 square root. Oh, 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 square root. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!